AMLO responde duro y directo a senadores de Estados Unidos que lo critican por no asistir a la Cumbre de las Américas. Vamos a analizar este choque. Comentaremos también cómo va este evento, la Cumbre de las Américas, sin la presencia de AMLO, pero con la asistencia del resto de los países de América Latina. La política explicada. Sí, porque dos estados realmente difícilmente acapararán la atención cuando tienes ya el 24 encima, ¿no? Pues sí. Digo, para nosotros sí, pues es nuestra chamba. Y uno que es mexiquense, pues también, ¿no? Uno que es mexiquense. Poncho es mexiquense. Orgullosamente. Pero no, sí. Y digo, ya para los clavados como nosotros, pues el Edomex va a tener mucho que... Un papel importante que jugar hacia 2024, ¿no? En definiciones de candidaturas y demás. Eso después lo podremos platicar, pero... Hay cuatro civilizaciones que podrían ser malignas que están en nuestra galaxia. ¿De dónde estás sacando ese? Sí, es la galaxia. Es siete de la galaxia, ¿verdad? Sí. Sí. Cuatro civilizaciones que podrían venir a conquistar tierra. Pero es que me sorprende mucho porque según yo, las civilizaciones avanzadas ya no pueden ser violentas. Pero dicen que hay cuatro civilizaciones, no es la palabra, no es agresiva, malignas. Malignas. O sea, ya sumaste, Natalia, a tu culto este de... Sí. Ok. Si pasas más de 24 horas conmigo... Sí, ya vi. No vas a dejar de ser fan de Elon Musk, de creer que es un marciano y de analizar la vida universal. A ver, pero entonces, ¿cuál es la fuente o qué? Es un científico que matemáticamente hizo unos cálculos que le permiten llegar a la conclusión de que hay al menos cuatro civilizaciones malignas que podrían venir a conquistarnos a la Orson Welles. ¿Y cuántas son buenas o qué? Pues es que yo creo que somos... ¿Cuántos seremos en el universo? No sé, yo creo que somos más de 40 mil sociedades inteligentes en todo el universo. Entonces, cuatro, no está mal, punto cuatro por ciento más o menos. Y yo preguntaría a este científico, ¿cuántas vendrían a defendernos? ¿O cuántas podrían defendernos? Fíjate, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. O sea, porque algunas serán neutrales, ¿no? La guerra, que estén por la paz absoluta. Y otras que digan, no, yo sí me meto a defender a los humanitos. Yo creo que son como las... Sí son como los mantis religiosos. Estas civilizaciones de las que estamos hablando. O sea, que se comen todo. Ajá. Como en Día de la Independencia. Y chupan cerebros y... ¿Nunca has visto un mantis comerse a su presa? Sí, sí, claro. Es terrible. Sí, sí. Así. Así de dura es la naturaleza. Y no creo que quieran como conquistarnos. Creo que quieren acabar con nosotros. O sea, culéis. O sea, pero por maldad. Ajá. Son malignas. O sea, porque te acuerdas en Día de la... No es que quieran nuestros recursos. Ajá, es lo que te iba a preguntar. Porque en Día de la Independencia los marcianos que eran malos era... Querían recursos. Querían recursos. Sí. Y se acababan. Iban de planeta en planeta acabándose recursos. No, no. Pero aquí no. No. Por pura maldad. Esto es como el bully de la primaria que ve ahí unas hormigas y las pisa así nomás por... Que las quiere pisar. Y sin posibilidad de diálogo entonces. Sí, me preocupan estas cuatro civilizaciones, fíjate. Ayer estuve con el insomnio. Eso lo podemos consultar en tus redes, asumo yo. Sí, lo pueden consultar en mis redes. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Porque la verdad es que si quisiera ver la... Natalia no quería subir la información, pero le dije, esta la subes. Y todavía el pobre Natalia me veía así. Me decía, pero... O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo? Las malignas. Dije que ahí están las cuatro malignas. Pues qué. Tú además... Pues sí. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Estamos en peligro, Natalia. Obvio. Tenemos que avisarle al planeta. Pues sí. O sea, ustedes díganos qué opinan. O sea, pero a ver. ¿Y esas cuatro malignas ya están entre nosotros? ¿Tú qué crees? ¿No? Creo que sí. Sí, no. No, todavía no. O sea, puede ser que las oficinas de Men in Black las tengan detectadas. Ajá. O sea, porque siguiendo este hilo, pues... O sea, de que ya hay varios entre nosotros, pues de los buenos, de los neutrales, de los... Hay cuatro civilizaciones hostiles en nuestra galaxia. Están en la galaxia. Galaxia. Ajá. Basado en un cálculo de números de invasiones a países en la Tierra en los últimos cincuenta años. Son astrónomos de Messaging Extraterrestrial Intelligence. Ah, entonces son varios. Claro. O sea, esto no es... Aquí no damos... No damos información así nada más por darle. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Estoy muy de acuerdo. Sí. Fuerte, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Se llama la escala Kardashov. Esa es la escala para medir... Hay civilizaciones tipo uno, dos y tres. La civilización tipo uno es capaz de utilizar todos los recursos energéticos de su planeta. Ajá. Que esos somos nosotros. Ok. Civilizaciones tipo dos pueden emplear todos los recursos de su estrella y su sistema planetario. No somos esos. Ok. Todavía apenas estamos aprendiendo a captar la energía solar. De acuerdo. Y las de tipo tres usan todos los recursos de su galaxia. O sea, ya ahí la materia negra ya la puedes utilizar tú como energía. Somos civilización uno. Estamos completamente indefensos. Somos bebés. Sí. Por eso nos seguimos peleando y tenemos guerras y así. Pero pues los otros que ya son súper avanzados. Pero es que esos son malignos, malignos. Ok, pues está bien. Esos ya no son así, Poncho. No hay evolución. La filosofía alien de existe. La maldad desde el inicio de la concepción o no. Estos son malos. Sí. Y aparte sí hay posibilidades. ¿Ustedes qué creen que nos están oyendo? O sea, cuatro son las verdaderamente malas. ¿Hay más? Sí, porque yo ya estaba tranquilo con eso. Porque usted sabe teoría evolucionada. Sí, o sea, de verdad te veo preocupado, pues. Sí. Sí. Pues no sé. O sea, voy a meterme a tus redes para revisar bien la información. Adelante, adelante. Y a partir de eso. Mientras más conscientes estemos todos. Exacto. Y después nos vamos a poder proteger cuando vengan por nosotros. Estoy muy de acuerdo. ¿Cómo se llama esa gran película? No era Mars Attacks. Era la de... Una que fue un culto clásico. Que eran mantis religiosos las que venían a atacarnos. Ay. Ya sé de cuál hablas, pero... ¿Qué es de culto la película? Sí, sí. Que sale Denise Richards. No era Especies, ¿no? No era Especies. Pero sí los dos estamos pensando en la misma. Sí, ya sé cuál es, pero no me acuerdo. ¿Space Invaders? Es que también es un juego, pero a lo mejor también es película. Bueno. Este... Cuidados todos, por favor. Nada más les quería advertir. Oye, Poncho. A ver. Muchas veces hemos dicho en este espacio que Estados Unidos no es la Casa Blanca. Y que Joe Biden no es la Casa Blanca. De acuerdo. Y que Estados Unidos es un sistema político y de seguridad que tiene muchos brazos. Y si el presidente Joe Biden no te lo dice directamente, pues habrá quien te lo vaya a decir y quien te lo vaya a advertir. Entonces, desde hace varios días... Pues mira, no te diré que desde hace varios días. Si ponemos atención, desde hace varios meses, hay congresistas en Estados Unidos que están advirtiendo en contra de la actitud que está tomando el presidente López Obrador. La Casa Blanca del presidente va a ser muy difícil que a menos de que sea Donald Trump se enfrente directamente. Pero sí digamos que tienen diferentes herramientas, músculos y líneas para que los mensajes lleguen a quienes tengan que llegar. Y tanto legisladores demócratas como republicanos han estado advirtiendo que la actitud del presidente López Obrador no es la correcta. Y no es la correcta con respecto a las inversiones, que es lo más importante. Al T-MEC y a los acuerdos comerciales, a los acuerdos migratorios. Pero lo que llama la atención es que en los últimos días se han estado pronunciando respecto al tema de la seguridad del narcotráfico y del crimen organizado. También hablaban de los periodistas. Y de la seguridad de los periodistas, exacto. Ahí es los demócratas. Entonces, hablamos de esto porque Marco Rubio, este senador norteamericano republicano por el estado de Florida, que ha contendido por la presidencia de los Estados Unidos, que ha sido precandidato del partido republicano, que es un hombre muy influyente, que es un hombre muy mediático. De origen latino. Cubano. Comentó respecto a la falta y a la inasistencia de López Obrador a la Cumbre de las Américas. Y lo que dijo Marco Rubio fue básicamente, qué bueno que no viene el presidente López Obrador, porque es un presidente que le ha entregado territorio a los cárteles del narcotráfico y que defiende a dictadores. Hoy en la conferencia mañanera le hicieron la pregunta al presidente López Obrador respecto a este comentario. Y el presidente respondió y les dijo, pues que prueben, que prueben sus dichos, que muestren las pruebas de algún supuesto nexo mío con el crimen organizado con el narcotráfico. Y por otra parte, pivoteó la conversación hacia el tema de las armas en Estados Unidos y cómo los legisladores en Estados Unidos reciben mucho dinero de la NRAE, de la National Rifle Association, de la NRA. Y bueno, pues los acusó de corruptos básicamente y de que ellos mismos están recibiendo dinero manchado de sangre porque no quieren prohibir la venta de armas de alto calibre en Estados Unidos. Y bueno, ahí se armó una rebatinga. Ya contestó Marco Rubio otra vez. Lo mismo que, pues si prefiere defender a presidentes narcotraficantes como Venezuela y dejar de lado a otros países, que pues ahí él, ¿no? Y esto se suma a lo que ha dicho Ted Cruz, se suma a lo que ha dicho Bob Menéndez, que es demócrata, que no es republicano, se suma a lo que han dicho los congresistas también demócratas y republicanos en sus comisiones respecto a lo que pasa, ya lo decías tú también, con los periodistas. Y pues el presidente, como siempre, les canta el tiro. Yo lo único que digo a este respecto es que justamente hay que entender entender los diferentes brazos que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Y no porque no te pelees con Biden y no te pelees con la Casa Blanca, significa que no te vas a pelear con el gobierno de los Estados Unidos en sus tres niveles y en sus tres poderes, en el judicial, en el legislativo y también en las agencias de seguridad norteamericana que son importantísimas. Entonces, yo pensaría que si el presidente le dijo a Marco Rubio que muestre las pruebas, pues que tenga cuidado con esos dichos el presidente, porque si hay alguien que sabe lo que sabe, son las agencias de los Estados Unidos. Y quienes reciben informes confidenciales de seguridad son justamente los senadores, y más los que están en los comités de seguridad nacional y de inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es el aparato de gobierno de los Estados Unidos en funcionamiento ante un presidente incómodo como lo es el presidente López Obrador, que por lo menos a nivel discursivo resulta ser incómodo para los gringos. Porque, como bien decías, Marco Rubio tiene sangre cubana y tiene una opinión muy fuerte respecto a lo que ocurre en Cuba, con las agresiones a los derechos, con la falta de libertad, con el comunismo, con el socialismo. Igual en Venezuela, con las acusaciones que han hecho contra el cártel del Sol, que es este cártel al que han acusado Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, y a otros funcionarios venezolanos. Y yo creo que no es un tiro que le conviene al presidente López Obrador, porque los senadores claramente son diferentes al presidente y no tienen que responder, digamos, esta diplomacia directa para mantener las relaciones, entendiendo que las relaciones entre México y Estados Unidos, siempre lo hemos dicho aquí, no se van a romper. Pero es, más allá de que el presidente marque agenda o no con estos temas, me parece que es un tiro en el que el presidente puede salir perdiendo más que ganando, entendiendo que esto se debe de procesar como se debe de procesar. Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que primero es tomar en cuenta lo que decías al inicio, que es ya llevamos varios meses de señalamientos de estos personajes de origen latino, que creo que también ese tiene un peso, ¿no? Y no porque cualquier otro senador no pueda decir y que la crítica no tenga cierto interés, pero creo que tiene más peso cuando son de origen latino. Por alguna razón que tampoco me queda del todo clara, pero como que le hacemos más caso a los latinos o de origen. Pero sí, o sea, Ted Cruz incluso a través de un tuit de Político MX lanzó una fuerte crítica al presidente López Obrador cuando había uno de los muchos choques que ha tenido con los periodistas aquí en México. Y creo que esto de la cumbre, pues efectivamente, son mensajitos que se van mandando, que no necesariamente es que Biden los esté moviendo como titiritero y el padrino así, pero pues más bien que va ocurriendo el desempeño del gobierno estadounidense y pues van saliendo este tipo de reclamos o de señalamientos. También a mí me parece que el presidente López Obrador entiendo y pues digo, es lo que uno siempre debe decir, ¿no? Así pues presenta pruebas y no, o si no, ¿por qué me estás acusando? Me queda claro que tienen pruebas si es que existen. Si es que existen, tienen pruebas, ¿no? Y pues también sabemos de, pues que hay desde hace décadas, este, de ciertos niveles de gobierno en todos los gobiernos que han pasado por México, pues relación con el crimen organizado. Fue creo que hace casi un año que un miembro de la inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos, no me acuerdo de su nombre, ahorita lo voy a buscar, pero que dijo que ellos tenían la confirmación y la información de que una tercera parte o dos cuartas partes del territorio nacional estaba en manos del crimen organizado. Entonces, la información que utiliza Marco Rubio viene justamente de este tipo de reportes y de informes, que si ya lo dice públicamente un miembro de las agencias de inteligencia y de seguridad norteamericanas, es porque tiene esa información y no lo tiene que venir a decir Estados Unidos. Sabemos que gran parte del territorio en este país está en manos del crimen organizado. Exacto. Otra cosa, y que leía un amigo en común en la mañana en su cuenta de Twitter, que decía el periodista Daniel Sanjiado, pues es que el presidente, ¿para qué le responde a los senadores? Y ahí sí creo que le doy un poco la razón. ¿Para qué le cantas el tiro? Pues sí, digamos, ok, pues te molesta que te estén criticando, pero tú eres un presidente, y no es por hacer menos a los senadores, pero en jerarquía política no tienen el mismo peso. Bueno, pero ya ha dicho el presidente en varias ocasiones que su pecho no es bodega. Pues sí. Y si tú le preguntas en la mañanera que qué opina que Poncho le mentó la madre a Juan Pablo, va a opinar al respecto. Sí, pues es muy güero, es muy güero. El otro no tiene pelo, pero tienen que serenarse los dos. Sí, pero sí, sí, o sea, no, este... Es como Carmelita Salinas. Yo sé que lo estás pensando. Sí, pues es que la otra vez me estaba acordando de ese programa, pero sí, la verdad es que no va a dejar ir una pelea de este tipo, o un señalamiento, ¿no? Y sobre todo porque a mí me parece, no sé si coincidas, que desde hace como dos, tres semanas, que también aquí en México empezó muy fuerte esta campaña y señalamientos de los posibles supuestos nexos que su gobierno y él tendrían con el crimen organizado, cada vez se le ve más irritable respecto a este tema. O sea, como que sí le está pegando, ¿no? Porque pues hay un señalamiento y luego luego sale él o todos los integrantes de la 4T a decir, no, no es cierto, ¿cómo? Pruebas, esto no pasa, etcétera, etcétera. No somos iguales, no soy Felipe Calderón. Y ya son las mismas respuestas. Pero me parece que sí se nota que algo como que lo hace reaccionar mucho más fuerte que con cualquier otro de esos señalamientos que le van y le vienen, ¿no? Y creo que pues también viniendo a Estados Unidos pues no se quiere guardar esa cuestión, por más que sean senadores. Dice Marco Rubio que hoy le respondió que critica a líderes democráticos pero que elogia a los dictadores. Nicaragua es indefendible, Venezuela es indefendible, Cuba es indefendible y el presidente López Obrador lo que decía es que todos tengan voz, a todos hay que invitarlos a la mesa. Por eso no va a la cumbre, porque él decía, no me parece que era una defensa de los gobiernos nicaragüenses, venezolanos y cubanos, sino más bien era una defensa de si va a ser una cumbre de las Américas y América Latina tiene una realidad, vamos a aceptar esa realidad y vamos a darles un espacio, un lugar en la mesa a todos. Más allá de que el presidente sí tiene afinidad por el gobierno de Nicolás Maduro, de Díaz-Canel y de Ortega. Y que son gobiernos indefendibles, pero la posición del presidente me parece más una posición ideológica que de defensa de los propios gobiernos cubano, venezolano y nicaragüenses. Entonces, creo que hay que tener clara la posición del presidente López Obrador del por qué no va, y la defensa que él hace de que todo el mundo debe tener un lugar en la mesa, porque si no para él es una cumbre y una reunión que no tiene razón de ser. Ahora, dicho eso, sí hay una preocupación en el gobierno de los Estados Unidos respecto a los posicionamientos, los posicionamientos del presidente López Obrador, porque no ha nacionalizado industrias, no ha roto acuerdos comerciales, no ha incumplido con acuerdos comerciales, no estamos en una querella legal comercial en juzgados internacionales por incumplimientos, no es por ahí. Pero sí hay una preocupación claramente en el gobierno de los Estados Unidos cuando dice, oye, pues no voy a tu país cuando me estás invitando. Abrazos, no balazos, porque es diferente a la política que tienen los norteamericanos respecto a cómo se debe atender la seguridad. Defendemos también a los criminales. Pues porque somos dos países en uno. Y lo que ocurre aquí con las fronteras y con la droga y con el fentanilo y con el opio y con la llegada a los Estados Unidos y con el tráfico de drogas y para allá el tráfico de armas. Es decir, es como muy integral esa relación. Entonces, cualquier cosa que pueda ocurrir respecto a esa relación pues va a prender los focos rojos en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos van a tomar acción. Y sí toman acción y tiene mucha razón el presidente López Obrador, por ejemplo, con USAID, porque Estados Unidos tiene una política de poder suave muy clara, que es, si yo no puedo influir directamente en tu país a como yo tengo la noción de que el área debería de funcionar, pues entonces, con mi poder suave, a través de donaciones, a través de fundaciones, a través de inversiones, a través de... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y también es cierto que el cabildeo en los Estados Unidos es abierto y es permitido. Oh, sí. Y dentro de ese cabildeo, hay un cabildeo dentro del cual, de pronto un senador gringo te sale con un comentario contra López Obrador. Y tú dices, ah, caray, ¿de dónde salió? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué Bob Menéndez o alguien? Sí, sí. De pronto, de la nada, hace un comentario respecto a lo que está ocurriendo en México. Si no está en la agenda, si no está... Bueno, me parece que también es cierto que hay mucho cabildeo en Estados Unidos en contra del gobierno del presidente López Obrador. Sí, por supuesto. Y que es un cabildeo que es mucho más afín a esa noción neoliberal, democrática, que lo que puede representar el presidente López Obrador, que ve más hacia América del Sur y que ve más hacia los caudillos y hacia la historia latinoamericana, revolucionaria, antiimperialista, caduca y anacrónica en mi manera de ver las cosas, pero que ahí está. Entonces, ni todos buenos ni todos malos. Todo esto se mueve a través de intereses y todo esto se mueve a través de cabildeos y se mueve a través de cosas que muchas veces nosotros no vemos. Y no es tan simple como Marco Rubio contra el presidente López Obrador. Hay mucho más alrededor de todo lo que pasa, ¿no? Exactamente. Y mira que no hay mucho tiempo, pero el tema de los cabilderos es bien interesante porque además, recuerdo que hace unos años, creo que fue al inicio del sexenio, salieron un par de notas que fueron medio escándalo menor, porque resulta que la SRE, Cancillería, gastaba mucho dinero en cabilderos en el Congreso de Estados Unidos, lo cual no tiene nada de malo, porque con una mano haces diplomacia y con la otra, pues, contratas cabilderos que en Estados Unidos cabilderos están perfectamente registrados y son muy legales y todo. Y que Nico también son, ¿eh? Ah, claro, sí, sí. Pero es mucho más abierto y mucho más común en Estados Unidos. A eso me refiero. Y pues con este gobierno se dejaron de pagar, pues. O sea, porque pues hay muchas veces necesitas a los cabilderos porque tienen todos los contactos con los legisladores y el embajador no va a ir a sentarse, ¿no? Este, por distintas razones, este, políticas incluso, con tal o cual legislador o con tal o cual empresa o, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay un trabajo que se ve y que justamente, o no se ve, ¿no? Pero que es justamente lo que tú estás describiendo y que, pues, es parte de la operación de una cancillería y de una embajada y de una relación tan compleja como la que es la de Estados Unidos y México. O la de México y Estados Unidos. Ahora, ¿no es una buena fama la que se está haciendo el presidente López Obrador entre los legisladores de Estados Unidos? Creo que le vale, ¿no? Creo que que le vale, pero no le debería de valer. Pues en cuatro años que, bueno, en dos años que. No es menor. Pues no. O sea, no es menor. Pues no. Y pueden haber muchas consecuencias negativas. Y no digo que el presidente les laman las botas a los legisladores gringos. No, no, para nada. No. Simplemente es dejar muy clara la política. Cancillería también tiene ahí una chamba pesada y dura. El embajador Esteban Moctezuma, el canciller Marcelo Ebrard. Para dejar en claro que México no es Venezuela y que el presidente no es Nicolás Maduro, que tiene sus formas, que tiene su agenda y que tiene su propia comunicación. Pero eso no debería y no tendría por qué impactar en la relación bilateral. De acuerdo. Entonces, pues, esto va a seguir. La vez que va a seguir. Y a ver cómo sale la cumbre, ¿no? Porque entre que ya le gritaron al magro y y Chelito ya se compró su café ahí en Los Ángeles. No va a pasar absolutamente nada. Pues no. O sea. Ahí el presidente López Obrador tiene razón. O sea, es más simbólico que efectivo lo que ocurra en esas cumbres y reuniones y G-20 y G-7. Pasa absolutamente nada. Y pues la neta también creo que si el presidente, con esta idea que tiene de la integración de toda América a la Unión Europea, pues no hay camino ni viabilidad en ese asunto. ¿No? ¿La del presidente López Obrador? Pues ni a través de la visión de Biden ni a través de la visión actual. No, no. Es imposible una integración del continente. En eso estoy de acuerdo. Por las diversas razones que no vamos a mencionar ni analizar aquí de por qué América Latina es como es. Tal cual. Bueno. Pues ojalá cuando menos coman bien en la cumbre. Canciller, te recomiendo que vayas a Chipotle, que pidas un bowl con arroz, frijoles, guacamole, sofritas, la salsa de la que pica, este, y tortillitas de harina. Ojalá eso toma una foto. Bueno, pues ahí está la información. Agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos recomiendan. Síganlo haciendo, por favor. Gracias por estar aquí. Gracias a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. A David Galicia, César García, Iván Cerón. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias a ti, mi punch. Cuídate a los marcianos. Me cuido de las cuatro... Las cuatro civilizaciones malignas. Hostiles, sí, malignas. Yo soy Alfonso Basilio, ¿es cuánto? Juan Pablo de León, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de León. Un podcast de Político MX. La política explicada. Un podcast de Político MX. 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 Un podcast de Político MX.